de la frontera, donde mientras cientos de inmigrantes haitianos regresan este lunes a su país, comerciantes del mercado binacional de Dajabón aseguran que el cierre de la frontera ha provocado una caída drástica de sus ventas e ingresos, y nuestro compañero César Montesinos nos amplía más desde esa ciudad. Adelante. Muchas gracias. A casi un mes del cierre de fronteras, el drama que continúa viéndose aquí a cada momento es de cientos y cientos de extranjeros que continúan regresando de manera voluntaria a su país, acompañados de sus niños y sus aguares. Se está yendo mucho, 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 desde el primer día que esta frontera cerrada, se está saliendo a los haitianos masivamente. Mientras que muchos esperan una solución a esta problemática que casi a un mes ha provocado pérdidas millonarias entre ambos países. Las ventas han bajado entre un 49% hasta un 51% y un 52% a la mayoría de todos los supermercados. Eso no ha bajado considerablemente. Bueno, ya nosotros aquí con un mes, un mes, la puerta fronteriza cerrada, estamos pidiéndole al gobierno definitivamente que si está dentro de sus posibilidades, que le busquen la solución a estos problemas, porque tanto el país haitiano como el país dominicano sufre. Por otro lado, las autoridades del INDRI continúan laborando a toda capacidad para dejar instalado en su totalidad la extensión de bombeos. Próximo al río Masacre, según se puede notar, se han hecho varias pruebas que han dado un buen resultado para que esta agua de irrigación pueda llegar a los proyectos agrícolas en la zona baja de Dajabón. Es toda la información que tengo en estos momentos de este Dajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios. César, gracias por su reporte. Y en torno al tema, este lunes en el informe con Alicia Ortega, a todo vapor va la rehabilitación del canal de la Vigía en Dajabón, abandonado desde hace más de 15 años. El informe sobre el terreno en la frontera investiga cómo funcionaría el trasiego de agua del masacre, qué obstáculos se enfrentan y por qué hay preocupación entre productores agrícolas con esta medida para paliar la crisis de la construcción del canal de la discordia en Juana Méndez. Esto y mucho más en el informe con Alicia Ortega, hoy lunes a las 9 de la noche por Color Visión, Canal 9. Pequeños avicultores se manifestaron este lunes en Santiago para exigir que el gobierno los ayude a buscar mercados para su producción de huevo que se ha acumulado debido al cierre de la frontera. María Cela de la Cruz nos amplía desde la Ciudad Corazón. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Usando como escenario el monumento al agricultor dominicano en la ciudad de La Vega, cientos de productores de huevos de La Vega, Moca, Salcedo y Santiago se manifestaron para llamar la atención del gobierno a que busque una salida a la situación que atraviesan con la sobreproducción de huevos. La solución que le estamos proponiendo al Estado es que nos compre dos millones de gallinas vivas, la mate, la mandes a matar y la frise, o se la lleve a la línea de vías, o se la lleve a los guayas, o se la lleve a los comedores económicos, tiene muchísimas instituciones. Aseguran que los pequeños productores no han sido beneficiados con ningún tipo de ayuda del gobierno y que son miles de huevos que se están pudriendo en las granjas, por lo que solicitan que el gobierno le busque una salida. Al cierre de la frontera, a nosotros se nos están pudriendo los huevos, estamos pidiendo millones de pesos. Si en esta semana no nos resuelve, que lo tenga por hecho, que vamos todos para la calle a resolver este problema como quiera. Califica la situación como algo sin precedente que llevará a los productores a desaparecer. Si no vienen en auxilio de nosotros, los pequeños y los medianos productores, ya no aguantamos más. Vendiendo huevos a dos pesos y medio y la gallina pasando hambre y muriéndose toda del hambre. Esto es insostenible. Hay productores pequeños, productores, que hay entre mosca y la vega, entonces están quebrados. Por eso, este llamado pacífico, que se hizo hoy, más de 400 mil huevos, entregarlo a la gente pobre, que eso le envía un mensaje más al presidente. Los pequeños productores amenazan con tomar un plan de lucha hasta que el gobierno preste atención a sus demandas y para este próximo jueves amenazan con tomar las calles con los camiones cargados de huevos. Es la información en torno a este tema. Retorno con ustedes. Gracias por tu reporte y el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne esta tarde para discutir y probablemente adoptar una resolución que autorice el despliegue de una fuerza multinacional en Haití un año después de que el secretario general Antonio Guterres lo propusiera para frenar el deterioro de la seguridad en el vecino país. También el presidente estadounidense Joe Biden pidió en la Asamblea General el pasado mes la confirmación y envío de la misión encabezada por Kenia para pacificar Haití. Y en torno al tema, nuestra pregunta de Twitter de hoy. ¿Cree usted que el Consejo de Seguridad de la ONU logrará aprobar esta tarde la resolución sobre el despliegue de una fuerza multinacional en Haití? No olvide responder con el hashtag Opina S&N y le pedimos, por favor, que lo haga con respeto, sin difamaciones y sin injurias. Representantes de varias organizaciones protestaron este lunes frente al Palacio Nacional en demanda del cese de los desalojos masivos que llevan a cabo en todo el territorio. Los manifestantes exigieron su derecho a una vivienda digna, así como indemnizaciones para aquellos que fueron desalojados de forma inhumana. Nosotros no estamos diciendo nada nuevo, sino algo que el presidente pidió, se le llevó y hasta el momento no ha cumplido. Nosotros no podemos dormir porque de madrugada la fuerza aérea se mete y no atropella. Golpea a mujeres hasta dejarla inconsciente. Tenemos más de 20 años ocupando esos lugares y nadie ha dicho, esto es mío. Además, solicitaron títulos de propiedad definitivos para quienes llevan años residiendo en terrenos propiedad del Estado. La vicepresidenta Raquel Peña viajará a la India este martes para reunirse con autoridades. La visita de Peña responde a la invitación realizada por el gobierno de la India, la cual marca un giro en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Luego de su gira por la nación asiática, la vicemandataria participará en España en la celebración de la Semana de la Hispanidad, donde República Dominicana es país invitado de honor. Además, sostendrá en esa nación encuentros en el marco del Gabinete de Promoción de Inversiones. La Universidad APEC y el Banco Popular inauguraron el Banco de Laboratorio de Finanzas Popular para que estudiantes de las carreras de negocios y ciencias empresariales practiquen las técnicas más innovadoras en materia financiera. Aquí los estudiantes podrán hacer prácticas de ver cómo andan las finanzas mundiales, sobre todo la parte de las noticias internacionales sobre cómo andan los procesos financieros en el mundo. Simulaciones, simuladores que van a permitir a los estudiantes de la carrera poder entrenarse, inclusive participar en competencias internacionales para prepararse para el futuro que les espera. La puesta en marcha del proyecto se marca en la celebración del Día de la Educación Financiera, establecido en el año 2015 para cada primer lunes de octubre. Y recuerde que puede seguirnos en nuestra cuenta de Threads, ese viene 24 horas, ahí encontrará todo nuestro contenido de forma ágil y rápida. Y también con el mismo usuario nos puede encontrar en la cuenta de Twitter o X, ahí usted podrá enterarse de todo nuestro contenido y además responder nuestra pregunta del día. En solo minutos, enfrentamiento entre... Gracias. Gracias.